Bueno, licenciado Javier Santoro, candidato a vicepresidente segundo. Antes que nada, primero te pregunto, ¿por qué te decidiste a integrar esta lista para las próximas elecciones? Buenas tardes. Me decido a integrarme a esta lista porque el club se encuentra en un momento muy difícil y creo que las personas que quieren el club tienen que acercarse a integrar una lista como para ponerle el pecho de una manera, digamos, a la situación que está viviendo el club. Nombrame dos o tres razones puntuales por las cuales la agrupación La 1896 se tiene que hacer cargo de los destinos del club. Primeramente por la honestidad que tienen los integrantes de esta lista. La gente que integra la lista de La 1896 es gente honesta, socios, genuinos, que se suman a esta lista para aportarle lo mejor al club. Lo segundo, pensando que tenemos que hacer un salvataje del club, que el club se encuentra en un mal momento, en la lista nuestra tenemos a un ex tesorero como Pablo Peralta, que es un contador con experiencia, que ya estuvo en otras gestiones. Este es un señor honesto, que la verdad, algunos lo acusan de portelista, yo sinceramente no lo veo muy... este es portelista. Y por otro lado, el señor Luis Machelari, es el gerente del club actualmente, es una persona que tiene mucha experiencia en el club Anfield, él es la persona que más sabe de la administración del club Anfield, y hoy creo yo que tiene que estar adentro como para darle una mano al club. Javier, en el caso de que finalmente la agrupación La 1896 gane los próximos comicios que se van a realizar en el club, ¿cuál serían a tu criterio, o en todo caso a criterio de su lista, las dos o tres medidas urgentes que se tienen que tomar para mejorar el destino del club Atlético Anfield? Lo primero que hay que hacer, si es que llegamos a conducir el club, si es que el socio nos elige, porque hay que ver que los socios tienen la oportunidad de elegir entre dos listas. Lo primero que debemos revisar es el vencimiento de los contratos de los jugadores que han quedado, los que quedan libres, los que están para seguir, y ver de los que quedan, los que pueden seguir y los que se tienen que ir. Hay jugadores que no pueden seguir en Banfield. Lo segundo que hay que hacer es ver la forma de poner el sueldo de los empleados al día, los empleados viven del sueldo que cobran, y no puede ser que estén un mes abajo, que todavía no se le haya dado el aguinaldo, y demás cuestiones que hacen al que el empleado trabaje con ganas y entregue todo por el club. Javier, por todos estos inconvenientes que ha habido en el club últimamente, la gente, el socio común, el hincha genuino, está muy descreído de la política, de las agrupaciones y todo lo que es el manejo interno del club. Si vos les tuvieras que dar algún fundamento, alguna razón, como para que el socio, el hincha genuino, el simpatizante de Banfield, vuelva a creer en los dirigentes, o en este caso en los futuros dirigentes de Banfield, ¿qué razones podrías mencionarme? Con esta lista venimos a ponerle fin a las antinomias en Banfield. El antiportelismo, el antiespinocismo, durante mucho tiempo de lo único que se ha hablado en Banfield es de portel y de espinosa. Hay que empezar a hablar de Banfield. Basta de los antis, hay que empezar a trabajar por Banfield. Falta menos de la semana para que finalmente se define el destino del club atletico Banfield, quienes van a ser los encargados de conducir a la institución. ¿Cómo está viendo vos el tema del interés o la repercusión de la gente en base a estas próximas elecciones? ¿Ves que la gente, el socio, se interesa? O en todo caso, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué acciones están implementando para que el hincha y más que nada el socio de Banfield se interese por esta propuesta? Mira, entiendo que hay mucha gente que no tiene ganas de ir a votar por el hecho de que no fuimos al descenso y la gente ya no cree en nadie. Pero bueno, le pedimos a la gente que se acerque, que emita su voto y que elija entre una lista u otra. Esa es la forma de legitimizar a la lista que gane, como para que nadie después diga, no los votó nadie, esto y el otro. La lista que gane tendrá que ser acompañada por el resto de las agrupaciones para sacar al club de este difícil momento. Con respecto a la campaña, sé que no hay mucho tiempo para hacer campaña. Estaremos volanteando en el centro de Banfield y en los lugares donde veamos que la concurrencia de gente así lo amerite. No hay plata para gastar en una campaña, así que bueno, creo que el socio de Banfield se tendrá que acercar, esto es previamente, a los lugares a donde vea algún candidato y comenzar a preguntar qué van a hacer con Banfield. Las respuestas están, así que bueno, queda en ellos que vengan a votar y que elijan una lista por el bien de Banfield. Bueno, Javier, puntualmente quiero que comentes en base a lo que se estuvo hablando últimamente y relacionado con el tema de la polémica que aquí hubo en cuanto a la parte de la ética que se habló mucho en cuanto a las listas y puntualmente a lo que están manejando ustedes como agrupación. Yo creo que en este momento hay una doble ética que están usando algunos medios y es parte de la lista banfileños. Acusan de falta de ética a Machelari por ser un empleado del club que participa en una lista electoral y es medio como que le están buscando el pelo al huevo de cierta forma porque hay una ética para la lista 1896 y no hay ética o no ven la ética o la falta de ética que tiene la lista banfileños que está presentando al candidato a presidente, el señor Eduardo Espinosa, que se dice que es socio de Paco Casal. Paco Casal es un empresario del fútbol que supongo yo que no va a venir a hacer este negocio a Sembanfile. Así que bueno, también hay otra parte que se acusa al candidato Víctor que es miembro de la Barra Brava y de la otra lista hay gente que fue miembro de la Barra Brava y sin embargo nadie lo pronuncia. Es decir, hay una ética para una lista y de la otra lista no decimos nada. Así que considero yo que tenemos que ver bien, digamos, quién es quién en Banfile y cuáles son los argumentos por los cuales cada uno se presenta a trabajar en Banfile. Esta lista lo único que quiere es sacar el club adelante. La otra lista no sé por qué tanto el interés de presentarse a dos elecciones que ya perdieron, presentarse de vuelta y seguir insistiendo por llegar al poder en Banfile. Quedará en el socio decidir por qué lista votar y ver quién es ético y quién no en Banfile. Con respecto a la ética, es que en el libro que escribió la lista opositora, que entiendo que lo escribió una persona que ya estuvo en la conducción del club y aparentemente aplicando lo que dice el libro muy bien, Nolefa Banfile. En algunas páginas del libro se menciona como que el ejemplo a seguir sería el club atlético El Sarfiel y se habla específicamente de la presidencia de Pistola Gámez, Pistola Gámez dirigente este velezano, ex barra brava del club Vélez. Es decir, por un lado decimos que el compañero Víctor pertenece a la barra brava y los acusamos de, y por otro lado escribimos libros defendiendo a dirigentes que pertenecieron a otras barras bravas y está todo bien. Es decir, pongámonos de acuerdo. Como para que quede claro el tema de que las chicanas y la campaña sucia no le hacen bien a Banfile.